Bienvenidos a un nuevo video de Carlos Cano, SW101, el canal de Star Wars y los bonitos son para todos. Y en este video vamos a revisar una nueva figura de la colección Vintage Collection, es el Magna Guardia como lo vemos aparecer en el videojuego de Jedi Survivor, este que viene en un triple pack junto a otro par de figuras más también del videojuego Jedi Survivor, pero en esta ocasión solamente vamos a revisar al Magna Guardia. Pero antes de ver por supuesto sus detalles ya sabes que te invito a que me sigas en mis redes sociales, me puedes encontrar en Instagram y en TikTok como Cano SW101 y en el grupo de Facebook, el de los imperiales, el grupo que no existe, todos los detalles y las ligas los vas a estar encontrando aquí abajo en la descripción del video. Y finalmente invitarte a que si te gusta el contenido de coleccionismo y aún no estás suscrito a este canal, por favor no te olvides de darle click al botón de suscribirte y darle click al botón de la campanita para que recibas notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Ahora sí, vamos a revisar al Magna Guardia de Jedi Survivor de la colección Vintage. Empecemos rápidamente esta revisión con el empaque, ya que después de eso les quiero platicar un poquito de historia sobre los Magna Guardias de Hasbro, pero bueno, el empaque es muy sencillo, ya lo saben, de la colección Vintage. Tenemos una imagen aquí, un render realmente, porque pues este personaje no aparece en ningún otro lado más que en el Jedi Survivor y esta imagen obviamente no sale del Jedi Survivor, entonces es un render, pero bastante bien hecho, es prácticamente exactamente igual a la figura. El nombre del Magna Guardia también está como con un fondo rojo, un fondo marrón y por supuesto el logo de Jedi Survivor en la parte de arriba. Les comentaba hace un minuto que esta figura forma parte de un set de tres figuras diferentes de Jedi Survivor y aquí en la parte de atrás podemos encontrar las otras figuras que vienen del mismo pack. Es un droide de seguridad KX y un Scout Trooper de los Antimotines o Antegisturbios, pero la verdad el set no me interesaba muchísimo, solamente me interesaba la figura del Magna Guardia, así que la compré por separado y pues aquí podemos observar que trae el logo de Gaming Rates, ya que son figuras vintage basadas en videojuego y es la figura número 188. De hecho, viene on punch justamente porque pues me la vendieron recién extraída del empaque, del paquete de las tres figuras. No me acuerdo cuánto me costó, creo que como 350 pesos, así que creo que está bastante decente el costo, ya que el pack andaba pues como a los 1000, 1200 pesos, así que creo que valió la pena y como les digo, esta es la única figura que me interesaba tener. Pero ahora hablando sobre un poco de la historia de esta figura, por qué era la única que me interesaba, es que hace más de 10 años no teníamos un Magna Guardia en ninguna colección. De hecho, en Black Series no hay un Magna Guardia en tamaño de 6 pulgadas, apenas lo anunciaron para Clone Wars y va a salir en 2024. Y para la colección Vintage, la última vez que lo vimos a este Magna Guardia, porque de hecho este es un repintado de el Magna Guardia del 2010, de la misma colección Vintage. Entonces teníamos ya que 13 años sin un Magna Guardia nuevo. Y bueno, este pues obviamente es un molde totalmente antiguo, o sea, más de 10 años de viejo. Pero aún así, en la pose en la que lo estoy poniendo es para demostrar que aún así, a pesar de que tiene más de 10 años, es un muy buen molde. Es un muy buen molde de un droide, tiene muy buena articulación, tiene buenos detalles. Y en esta ocasión, pues el repintado lo hicieron muy muy bien, además de haberle agregado esa nueva especie de capa que trae, que obviamente pues es muy característica de cómo aparece este droide en el videojuego de J.S. Survivor. Y antes de esa figura vintage del 2010, las únicas que había, si no contamos, por ejemplo, otra de Clone Wars que también salió por ahí en el 2010, nada más que tiene un diseño mucho más animado, tiene unas patas muy grandes. La anterior a esta son estos que salieron por allá del 2005. De hecho, este también recientemente lo adquirí por ahí, este, con el Palacio de Java, que pues vende figuras luz. Y pues es una figura estéticamente, vamos a decirlo, bonita, pero no tiene articulación de la cintura hacia abajo. La capa es completamente de un plástico rígido, entonces no le permite mover el brazo. Y pues nada, o sea, es una figura muy bonita, pero pues del 2005 al 2010 sí mejoró muchísimo el diseño de los Magna Guardias. Y del 2010 al 2013, perdón, este, perdón, del 2010 al 2023 no han cambiado en nada. Así que vamos a ver cómo sale el de Black Series. Así que bueno, eso fue un poquito de historia que tenía sobre esta figura, porque la verdad es que los Magna Guardias son un droide que me gusta mucho. Yo creo que es mi droide favorito del ejército separatista. Tenía muchas ganas de tener uno de estos en mi colección, ya que yo no había podido adquirir el del 2010 de la colección Vintage. De hecho, creo que es un poquito difícil de conseguir. Ahora, habiéndole cambiado la pose a la figura para poder observar mejor los detalles de pintura, pues podemos darnos cuenta que este Magna Guardia es completamente un Magna Guardia repintado por los piratas del caos. Creo que así se llaman en español en el videojuego Jedi Survivor, con esos tonos, este, como beige y como naranjas o marrones. Esta, como te mencionaba hace unos segundos, esta especie de túnica, que no es túnica, es más como un harapo que trae envuelto ahí entre el pecho y la cabeza. Pues son nuevos, o sea, este no es un reutilizado de ninguna otra figura, esto es completamente nuevo. Está bastante sencillito, de hecho, en teoría podría ser removible, pero la verdad es que volverlo a poner es un poquito mucho complicado, no un poquito, muy complicado, porque si se fijan, como que pasa, no sé, el tipo de corte que tiene es como que le da vuelta por debajo de un brazo y luego tiene como que un giro que hace que parezca como si es una bufanda y luego la capucha le queda justo sobre la cabeza. De hecho, le queda muy bien, la verdad es que está muy bien confeccionado para ser como una túnica que va arriba de un droide. Así que lo que yo recomiendo es que si le quieres quitar la túnica y no quieres batallar, mejor no se la quites o mejor te consigas dos y ya tienes uno con la túnica y otro sin la túnica. Pero bueno, podríamos decir que cuenta como un accesorio removible. En la parte de abajo no hay mucha pintura, es prácticamente todo como color beige y algunos detallitos en color metálico plateado. De hecho, desde la figura del 2010, esta función que tiene aquí adelante la sigue teniendo, es como que se le retira el panel, ahí lo podemos ver, este panel de enfrente se le retira y en teoría quedan expuestos la parte mecánica de adentro. Ahí podemos ver como unos pistones o algo así. Y de hecho, ahí podemos ver la articulación también que tiene una muy buena articulación de bola en la parte de en medio. Y también el panel de atrás se le puede quitar, que parece como si fuera una especie de esqueleto en la parte de atrás, pero se une con un par de pines y ahí queda como expuesta la espalda del droide. En la parte de atrás creo que no vale mucho la pena quitarle este panel, se ve más chido como con el panel puesto, porque sí da esas vibras de hacer como una especie de esqueleto, una especie como de columna vertebral del droide. Pero bueno, aún así, aunque se lo quites o se lo pongas, pues le termina tapando la túnica a la parte de la espalda. De hecho, es algo, creo que es mi única queja con este Magna Guardia, que esta cosa que le cruza por el pecho y por la espalda, pues le tapa unos detalles bastante chidos, porque por ejemplo aquí también tiene este otro como foco que ya sabemos que al principio de la venganza de los Sith, después de que Obi-Wan decapita a este droide, pues aparentemente tienen como que otro cerebro y otro ojo aquí en medio con el que pueden seguir funcionando a pesar de no tener cabeza. Así que bueno, pues ese es el único detallito. En otro tema de accesorios, pues obviamente no es un Magna Guardia, sino incluye su electrovara, su electro staff, que también está bastante chido porque las dos puntas son removibles, aunque la verdad a mí me gusta mucho más cómo se ve con las dos puntitas estas que tiene aquí, que le agregan como esta terminación así medio translúcida y además estos rayos eléctricos como morados, pero pues es muy fácil quitárselos y ponérselos y así es como se vería si se lo quitas, también del otro lado sin ningún problema, pero bueno, como te digo, a mí me gusta más que los traiga puestos. Y si ahora pasamos a la articulación, pues obviamente no va a tener la mejor articulación posible de una figura, ya que estamos hablando de que esta figura originalmente salió en el 2010, pero aún así, pues pudimos verlo posado en una pose bastante chida al principio del video, así que pues hice un tiro con figuras más recientes como el mismo Cal Kestis, que acaba de salir este año, que es una figura totalmente nueva, que de hecho, si no has visto la revisión de este Cal Kestis de Ciudad de Survivor, te la dejo por acá arriba en las tarjetas para que te avientes una vuelta a ver el video después de este. Ahora sí, prosiguiendo con la articulación de este Magna Guardia, pues te digo, tiene una articulación bastante decente, a pesar de ser un repintado de una figura del 2013, tiene una unión de bola en la cabeza que le permite pues mirar hacia arriba, levemente hacia abajo, más o menos ladear, ahí tú puedes ver, y obviamente girar hacia todos lados. Los hombros, ahí podemos observar que tiene como una unión que le permite flexiolarlos, y elevarlos casi los 90 grados para hacer una posición en T, obviamente los puede girar, y los codos también los puede doblar sus respectivos 90 grados. Y creo que no los puede girar hacia los lados, sí, sí puede, nomás que están un poquito duros, ahí está. Y finalmente, las muñecas no tienen una articulación, pero el giro está aquí en la unión del antebrazo, como puedes darte cuenta. Y pues la verdad está bastante chido, porque esta articulación te permite así como simular como si le estuviera dando vueltas al bastón de energía, ¿no? Y haciendo como que piruetas, así como los vemos hacer en la película y también en la serie de Clone Wars. Ya lo veíamos abajo de los paneles, tiene una unión de bola en la parte central como del tórax, tiene una unión de bola en las piernas, como a la altura de las ingles, entonces le permite poner muy buenas poses, es una súper buena articulación para una figura del 2010. Tiene rodillas que doblan, no giran, solamente doblan, pero doblan muchísimo más de 90 grados. Y finalmente los pies también no giran, no hay un rocker, pero pues doblan bastante hacia adelante y bastante hacia atrás, lo cual también nos permite ponerlo en poses bastante buenas, bastante dinámicas de acción, como te digo, para una figura del 2010. Así que bueno, pues esto es todo realmente por este Magna Guardia de Jedi Survivor. Cuéntame en los comentarios qué te parece. ¿Sabías que era un repaint prácticamente de hace 13 años? Y pues nada, déjame en los comentarios qué tal te ha ido con el Jedi Survivor. Ya la jugaste, yo todavía no lo termino, pero ahí la llevo. Así que bueno, muchas gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos en próximos. Que la fuerza te acompañe y porfa no te olvides de dejar tu like. Adiós. Adiós. Adiós.